Código de problema OBDI Descripción técnica Rango de circuito del sensor DO2 Banco de rendimiento 2 Sensor 3 ¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a todos los vehículos más nuevos de 1996, Dodge, Ford, Chevy, Kia, Ram, Honda Pontiac, etc., aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo, en mi experiencia, cuando un vehículo equipado con OBDI ha almacenado un código P2A05, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un mal funcionamiento en el sensor o circuito de oxígeno, O2, aguas abajo, o convertidor catalítico posterior, el banco 2 denota el banco del motor que no contiene el cilindro N, grado 1 y el sensor 3 indica que el mal funcionamiento está relacionado con el sensor aguas abajo, los sensores de O2 están hechos con un elemento sensor de dióxido de circonio protegido por una carcasa de acero ventilada, El elemento sensor está conectado a los cables en el mazo de cables del sensor de O2 utilizando electrodos de platino, una red de área del controlador CAN, conecta el PCM al mazo de cables del sensor de O2, El sensor de O2 proporciona al PCM datos sobre el porcentaje de partículas de oxígeno en el escape del motor en comparación con el contenido de oxígeno del aire ambiente, Los gases de escape escapan del motor hacia el tubo de escape y a través del convertidor catalítico, luego pase sobre el sensor de O2 aguas abajo, a medida que el escape fluye a través de los orificios de ventilación en la carcasa de acero y atraviesa el elemento sensor, el aire ambiental se aspira a través de las cavidades de los cables y hacia una pequeña cámara en el centro del sensor, En la cámara, el aire ambiental se calienta por el escape, lo que obliga a los iones de oxígeno a producir voltaje, energía, las variaciones entre el número de moléculas de oxígeno en el aire ambiente, atraído por el sensor de O2, y la concentración de iones de oxígeno en los gases de escape gastados hacen que los niveles de voltaje cambien. Un sensor de oxígeno O2 típico, estos cambios hacen que los iones de oxígeno dentro del sensor de O2 reboten entre las capas de platino de manera muy rápida y repetitiva, las variaciones de voltaje ocurren cuando los iones de oxígeno que corren rebotan entre las capas de platino, el PCM reconoce estas variaciones de voltaje como cambios en la concentración de oxígeno de escape, Estos cambios indican si el motor está funcionando pobre, muy, poco combustible, o rico, demasiado combustible, la señal de voltaje del sensor de O2 es más baja cuando hay más oxígeno en el escape y condición pobre, y más alta cuando hay menos oxígeno en el escape y condición rica, el PCM utiliza estos datos para calcular el suministro de combustible y la estrategia de sincronización del encendido, el sensor de O2 aguas arriba reacciona con mucha fluctuación normalmente, mientras que las aguas abajo deberían ser más estables, si las cosas están funcionando normalmente, si el circuito del sensor de O2 aguas abajo no responde como se esperaba, durante un periodo de tiempo establecido y bajo ciertas circunstancias programadas, se almacenará un código P2 a 05 y se puede encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento, gravedad y síntomas dado que un código P2 a 05 significa que el sensor de O2 aguas abajo no ha podido ingresar una señal aceptable al PCM, debe considerarse grave, los síntomas de un código P2 a 05 pueden incluir, disminución de la eficiencia del combustible, falta de rendimiento general del motor, también pueden almacenarse otros códigos de diagnóstico de problemas relacionados, mantenimiento del motor pronto, iluminación de la lámpara, causas, las posibles causas de este código del motor incluyen, un sensor de O2 fallido cableado y, o conectores quemados, rotos o desconectados, fallas en el motor fugas de vacío, flujo de masa de aire defectuoso o sensor de presión absoluta del colector, fugas de escape del motor, procedimientos de diagnóstico y reparación, un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular, su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico, necesitaría un escáner de diagnóstico, un voltímetro digital, DVO-M y una fuente confiable de información del vehículo para diagnosticar un código P2A05, los códigos de falla de encendido, los códigos del sensor de posición del acelerador, el código de presión de aire del múltiple y los códigos del sensor de flujo de masa de aire deben diagnosticarse y repararse antes de diagnosticar un código P2A05, el motor debe estar funcionando de manera eficiente antes de poder hacer un diagnóstico exitoso. Los técnicos profesionales suelen comenzar con una inspección visual de los mazos de cables y conectores del sistema Concentris en los arneses que se enrutan cerca de tubos de escape y colectores calientes, así como en aquellos que se enrutan cerca de bordes afilados como los que se encuentran en los protectores de escape. Para proceder, recupere todos los códigos de falla almacenados y congele los datos del cuadro conectando el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo. Esta información puede ser útil si el P2A05 demuestra ser intermitente, así que anótelo. Borre los códigos y pruebe el vehículo para ver si el P2A05 se reinicia de inmediato. Si se reinicia el P2A05, arranque el motor y permita que alcance la temperatura de funcionamiento normal. Luego déjelo al ralentí con la transmisión en neutral o estacionar. Abra el flujo de datos del escáner y observe los datos de entrada del sensor de O2. Limite la visualización del flujo de datos para incluir sólo los datos pertinentes para que pueda obtener una respuesta de datos más rápida. Si el motor funciona de manera eficiente, los datos del sensor de O2 aguas abajo deben fluctuar lenta y mínimamente. Se almacenará un P2A05 si la señal está fuera de los parámetros esperados. Conecte los cables de prueba DVOM a la tierra del sensor y los cables de señal para monitorear los datos en vivo del sensor de O2. También puede usar el DVOM para verificar la resistencia del sensor de O2 en cuestión, así como las señales de voltaje y tierra. Antes de probar la resistencia del circuito del sistema con el DVOM, desconecte todos los controladores relacionados. Notas de diagnóstico adicionales. Los convertidores catalíticos de reemplazo de bajo grado son propensos a fallas repetidas y deben evitarse. No, 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 no.